Y los pocos que sí lo hacen, tienen mucho éxito al defenderse y al atacar. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí desde el gimnasio DG Boxing No. 2 en Long Beach, California. Y hoy les quiero mostrar un truco con el jab. Algo que no todos los boxeadores hacen y los pocos que sí lo hacen, tienen mucho éxito al defenderse y al atacar. Tenemos la idea de que el jab nada más es para atacar. Aquí tenemos la idea de que el jab es jabarse. Pero también el jab puede servir como defensa. De esta forma, si puedes calcular cuando el oponente te va a atacar, podrás retroceder y detener a tu oponente. Y cuando el te ataca, tú retrocedes. Y de aquí podrás soltar la combinación que quieras. Poca, volado, volado, brecha. Cuando el te ataca, tú retrocedes. Aquí para su cabeza. Avanza, ataque, ataque. Ahí está amigos, espero les haya gustado esta técnica para que puedan utilizar su jab más efectivamente. Lo usan como ataque y como defensa. Muchas gracias por ver mi video, espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse, ponganle la campanita de notificación, ponganle like, compartan, comenten. Y recuerden que estamos aquí para hacerte a ti la mejor versión de ti mismo. Y los pocos que sí lo hacen, tienen mucho éxito al defenderse y al atacar. ¡Sí! ¡Sí!